Bienvenidos al módulo de gestión contable y finanzas operativas. Nuestro objetivo en este módulo es aproximar al alumno el concepto de contabilidad como sistema de información a la par que introducirlo en el mundo de la gestión financiera. Así entenderemos la contabilidad como sistema de información y conoceremos los requisitos que dé cumplir esta información para servir a los fines perseguidos. A su vez analizaremos las distintas partidas contables en el corto y en el largo y medio plazo y la gestión del activo y del pasivo. La contabilidad es un sistema que de forma ordenada y cronológica persigue convertir los hechos económicos que rodean el día a día de una empresa en hechos contables. Así lo que queremos es transmitir una imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y los resultados de la empresa. Es lo que se conoce en el sistema anglosanjol como el true and fair value. A la vez la contabilidad nos genera la información necesaria para que se tomen decisiones a nivel interno de la empresa. La información contable se organiza a través de los estados financieros o más conocidos como cuentas anuales. Cinco son las cuentas anuales. En primer lugar el balance o balance de situación. Luego vendría la cuenta de pérdidas y ganancias. El estado de flujos de efectivo. El estado de cambios en el patrimonio neto. Y por último la memoria, que funciona como un manual de instrucciones para el resto de cuentas anuales. Una vez que la información contable se ha formulado, se procede a la aprobación y a su ver a su publicación, porque es necesario para aquellos usuarios internos y externos. En ellos podemos encontrar propietarios, accionistas o socios, incluso los propios directivos o gerentes de la empresa, acreedores, la propia administración pública o los trabajadores. ¿Qué características ha de reunir la información contable? Es importante que la información contable cumpla con una serie de requisitos porque ha de servir a los fines perseguidos. En primer lugar, y tal como nos dice el plan general contable aplicable en España, nacido en 2007 y que entró en vigor en 1 de enero de 2008, esta información contable ha de ser objetiva, es decir, no debe llevarnos a distintas lecturas, por eso está sujeto a normativa nacional y supranacional. A la par, esta información debe ser real, debe estar comprobada y verificada por auditores. Esta información ha de ser oportuna, es decir, debe ser emitida en los plazos correspondientes, debe ser relevante porque tiene que ser útil para tomar decisiones, a la par tiene que ser fiable, libre de cualquier error o sesgo, tiene que ser íntegra porque necesitemos que reúna todos los datos, tiene que ser inteligible para todo tipo de usuario y a la vez tiene que ser comparable, no sólo en la propia empresa a distintos periodos de tiempo, sino también comparable para distintas empresas o sectores. Analizaremos el patrimonio de una empresa. El patrimonio está compuesto por los derechos, bienes y obligaciones de una empresa. De acuerdo con la ecuación fundamental, los bienes y derechos que forman parte del activo a corto y largo plazo, ha de ser igual a las obligaciones que están compuestas por el pasivo o recursos ajenos a corto y largo plazo, a la vez que el patrimonio neto, que son los recursos propios de la empresa. Analizando las distintas partidas, comenzaremos por el activo no corriente o a largo plazo, que generalmente está sometido a amortización. El fin del activo no corriente es participar en todo el proceso productivo de la empresa. De acuerdo con el PAN General Contable que hemos comentado, se clasificaría en inmovilizado intangible o inmaterial, por ejemplo, las patentes, las marcas o los nombres comerciales, y luego tendremos el inmovilizado material. A la vez también están incluidas las inversiones inmobiliarias, las inmovilizaciones materiales en curso, las inversiones de empresas del grupo asociado y asociadas a largo plazo, y las inversiones financieras a largo plazo. También tenemos que incluir los activos por impuesto inferido, que no son otra cosa que créditos fiscales a favor de la empresa, que se pueden activar y pagar menos impuestos en un futuro ejercicio. Después del activo no corriente o a largo plazo, tenemos el activo corriente o a corto plazo, que esperamos que sea vendido, consumido o realizado en el transcurso del ciclo normal de explotación. Se denomina corto plazo porque va a permanecer en la empresa menos de un año o menos de un ciclo económico. Su fin es generar beneficio en la empresa. De acuerdo con el plan general contable, el activo corriente o a corto plazo se clasifica en activo no corriente mantenido para la venta, en existencias, en deudores comerciales y otras cuentas a cobrar, en inversiones de empresas del grupo y asociadas a corto plazo, en inversiones financieras a corto plazo, en periodificaciones a corto plazo, y en efectivo y otros activos líquidos equivalentes. Después de analizar el pasivo, analizar el activo, pasaremos a analizar el pasivo, que puede ser a corto plazo o corriente o a largo plazo o no corriente. El pasivo no corriente está constituido por deudas con terceros a largo plazo. Es por ello que tiene un coste financiero para la empresa. En principio, deberían destinarse a financiar el activo no corriente en la empresa y el plan general contable lo clasifica como provisiones, deudas, deudas con empresas del grupo y asociadas, en pasivos por impuestos diferidos y en periodificaciones a largo plazo. El pasivo a corto plazo o pasivo corriente está constituido por deudas con terceros a corto plazo. Pueden tener un coste financiero para la empresa, que lógicamente es menor que el pasivo a largo plazo, y se supone que deben financiar el activo corriente de la empresa. El plan general contable nos clasifica al pasivo corriente como pasivos vinculados con activos no corrientes, como aquellos mantenidos para la venta, provisiones a corto plazo, deudas a corto plazo, deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo, acreedores comerciales de otras cuentas a pagar y periodificaciones a corto plazo. Por último, como hemos visto, si bien la ecuación fundamental nos dice que el activo tiene que ser pasivo más patrimonio neto, nos vamos a centrar en patrimonio neto. Realmente el patrimonio neto, de acuerdo con la ecuación fundamental, resulta de restar al activo el pasivo. Por tanto, diremos que es la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducido todos sus pasivos. El patrimonio neto o recursos propios de una empresa está formado por los fondos propios, por el capital, por la prima de emisión, reserva, acciones y participaciones en patrimonios propios, resultados del ejercicio, dividiéndose a cuentas y otras partidas. Si nos centramos en el equilibrio patrimonial de una empresa, depende de cómo se financie la empresa, pues tendremos posiciones de estabilidad o de inestabilidad. Cuando la empresa se financia sólo con recursos propios, es decir, cuando el activo es igual al patrimonio neto porque el pasivo es cero, diremos que la empresa está en una posición de estabilidad. Por el contrario, cuando la empresa se financia únicamente con recursos propios y ajenos, donde su patrimonio neto es mayor que cero, diremos que está en una posición normal. Si el patrimonio neto es cero, es decir, el activo es igual al pasivo porque la empresa está financiando únicamente con recursos ajenos, diremos que es una posición inestable. Por otro lado, cuando el pasivo sea mayor que el activo, diremos que la empresa se encuentra en situación de posición de quiebra. Como hemos comentado, tenemos que tratar también lo que es el método contable. Si bien la contabilidad es un sistema de información, el método contable consiste en la aplicación sistemática y regular de los principios, criterios y normas contables para reflejar la imagen más fiel de la realidad patrimonial y financiera de la compañía. Cada grupo de elementos patrimoniales se clasifica en cuentas de activo, de pasivo, de patrimonio neto, de ingresos o de gastos. Estas cuentas recogen las variaciones económicas producidas en los distintos grupos patrimoniales. Así, tenemos activo, pasivo y patrimonio neto. Dentro del activo, igual que sucede en el pasivo y en el patrimonio neto, tenemos debe y haber. Hay que tener muy claro estos conceptos, poder diferenciarlos y además saber por qué cuenta aumenta. Si bien el activo aumenta por el debe y disminuye por el haber, en el caso del pasivo y del patrimonio neto, sucede al revés. Aumentan por el haber y disminuyen por el debe. Los libros contables. Bueno, para recoger la información económica que sucede alrededor de una empresa, lo transformamos en hechos contables y lo recogemos en libros. El libro diario es un libro obligatorio que ordena según el criterio temporal y donde se van anotando todas las operaciones. Si bien no es obligatorio el libro mayor, su uso es muy generalizado porque nos ayuda a agrupar toda la información del libro diario por cuentas. Luego tenemos el libro de inventarios y cuentas anuales, que es obligatorio y que nos indica la situación a 1 de enero para el balance de situación de cierre, balance de comprobación y las cuentas anuales. Por último tenemos libros de registros auxiliares, que no son obligatorios, pero su uso es generalizado para complementar información de los obligatorios, si contienen distinta información heterogénea, sobre ventas, ingresos, compras, gastos, inversiones o incluso movimientos de tesorería. Como hemos comentado, 5 son los estados financieros o cuentas anuales. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. El balance es un documento estático porque nos da una imagen en un momento determinado de la empresa. Por un lado, a la parte izquierda tendremos el activo que se clasificará de menos a más líquido, por tanto, arriba colocaremos el activo fijo o no corriente. En la parte derecha del balance tenemos los recursos propios o el patrimonio neto y el pasivo. Se ordenará de menos a menos exigible, con lo cual el patrimonio neto estará colocado arriba del todo y el pasivo a corto plazo abajo. La cuenta de pérdidas y ganancias nos informa de forma agregada sobre las diferentes partidas de gastos, ingresos, pérdidas y ganancias derivadas de todas las operaciones que se llevan a cabo en una empresa a lo largo de un ejercicio. La cuenta de pérdidas y ganancias, a diferencia de lo que sucede con el balance, es un documento dinámico. Nos permite, además, distinguir según la actividad en la que se originan los beneficios, distinguiendo entre actividades ordinarias y extraordinarias. Dentro de las ordinarias veremos las actividades de explotación y las actividades financieras. El tercer documento, o tercera cuenta anual, es el estado de cambios en el patrimonio neto. Nos refleja la creación a valor resultante de las operaciones que realiza una empresa a lo largo de un periodo contable. Así, si tomamos como referencia el año T, recogerá las operaciones continuadas e interrumpidas que se generan un beneficio neto y que recogemos en la cuenta de pérdidas. Este beneficio neto del ejercicio T, que no haya sido distribuido entre los accionetas en forma de dividendos o que no haya sido destinado a reservas obligatorias o voluntarias, se recogerá en el patrimonio neto como resultado de ejercicios anteriores. Así, vendrá a engrosarlo cuando estos resultados sean positivos. El estado de flujos de efectivo recoge los movimientos de efectivo, es decir, solo cuando hay intercambio de fondos monetarios, que es distinto a lo que sucede en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por último, la memoria funciona como un manual de instrucciones que nos ayuda a entender el resto de documentos. Como ya hemos comentado en la introducción al módulo, el fenómeno de la globalización ha hecho surgir sistemas normativos nacionales y supranacionales que nos han ayudado a homogeneizar las técnicas contables a lo largo del mundo. Si miramos hacia los Estados Unidos, se aplican los principios contables de aceptados generalmente. Se aplican a empresas en Estados Unidos americanas o que cotizan en la bolsa americana. Es un conjunto de normativo estricto y poco flexible, es decir, es más formal que los sistemas previstos en la Unión Europea. En la Unión Europea aplicaremos los IFRS, que son los estándares de información financiera. Son menos formales que los principios de Estados Unidos y no es una normativa en sentido estricto. Son recomendaciones y buenas prácticas a seguir. En cuanto a la normativa aplicable en España, tenemos el plan general contable que viene a armonizar la normativa española a la europea. Esto se aplica a empresas radicadas en España. Se trata de un texto abierto y flexible que se puede modificar fácilmente para adaptarse a cualquier modificación que tuviéramos a nivel supranacional. Cuando hablamos del plan general contable, hemos de tener en cuenta que se divide en cinco partes. La primera parte consiste en un marco conceptual de la contabilidad. Viene a recoger los principios contables utilizados en la formulación de los estados financieros. Destacaremos, por ejemplo, el principio contable de prudencia, que viene a decirnos que los beneficios vienen a recogerse cuando efectivamente se han producido, mientras que los riesgos tan pronto se hayan conocido sin que hayan sido efectivos. También tenemos el principio de bebengo, que viene a chocar con el registro de operaciones monetarias. La segunda parte del plan general contable está formada por las normas de registro y valoración. Son criterios de valoración clasificados por elementos patrimoniales. La tercera parte viene a comentar las cuentas anuales, los modelos que hay, cómo han de ser, la memoria, y bueno, en el caso de que se puedan aplicar modelos abreviados de cuentas anuales. La cuarta parte tiene registrado el cuadro de cuentas y en la quinta parte las definiciones y relaciones contables. Introduciéndonos en la segunda parte del módulo, esto es, en la gestión financiera, diremos que consiste en la administración de los recursos financieros con objeto de optimizar los procesos de captar recursos para inversores y operaciones, minimizando costes, en realizar operaciones de compra-venta de activos que generen rentabilidad para la empresa empleando los fondos captados y además en la administración de los activos e inversiones. Atendiendo a la naturaleza de los fondos y a nivel de disponibilidad y asocibilidad, se distinguen distintas áreas dentro de la gestión o administración financiera. Así, administración a corto plazo del activo circulante o del pasivo circulante y administración a largo plazo. Nos vamos a centrar, como ya hemos comentado, en el fondo de maniobra. El fondo de maniobra es la parte del activo circulante financiado con recursos a largo plazo. La ecuación analítica del fondo de maniobra viene a decirnos que es el activo circulante menos el pasivo circulante. Intuitivamente podemos ver que es la capacidad de autofinanciación en el corto plazo de una empresa. Tenemos tres tipos de situaciones. Un fondo de maniobra superior a cero, es decir, con un activo circulante mayor que un pasivo circulante. En este caso, la empresa estaría en una situación de equilibrio financiero en el corto plazo. Cuando el fondo de maniobra es igual a cero, vemos que los activos corrientes son iguales al pasivo circulante. Es decir, los activos corrientes financian las deudas a corto plazo de forma estricta. Por eso, en el caso de surgir una obligación a corto plazo, esta tendría que ser financiada con activos a largo plazo, salvo que se gestionaran los periodos de cobro y pago de una forma especial. La tercera situación nos dice que un fondo de maniobra es negativo. Es decir, el activo corriente no es suficiente para financiar las obligaciones a corto plazo en la empresa. Lo cual puede decirse que sería el principio de los problemas financieros de la empresa. No obstante, existen ejemplos, claros ejemplos de multinacionales que con un fondo de maniobra negativo resultan rentables. El fondo de maniobra nos va a permitir analizar la influencia de la toma de decisiones inherente a la administración sobre las variables riesgo y rentabilidad. Si bien el riesgo es la probabilidad de insolvencia o de no poder cumplir con las obligaciones, la rentabilidad viene a ser el beneficio neto expresado en términos relativos o porcentuales respecto a otra magnitud económica, como por ejemplo los fondos propios. A mayor fondo de maniobra, evidentemente, habrá mayor liquidez y menor riesgo. Pero también hay que tener en cuenta que a mayor fondo de maniobra, los activos circulantes están por encima de los pasivos circulantes, con lo cual la rentabilidad disminuiría. Los elementos fundamentales relacionados con el fondo de maniobra están relacionados con el activo a corto plazo y con el pasivo a corto plazo. ¿Cuáles son las partidas que ingrosan el activo a corto plazo y que debemos tener en cuenta? Pues los inventarios, no solo de materias primas o productos intermedios, pero también de productos terminados. Las cuentas por cobrar, es decir, los derechos de cobro que tiene la empresa respecto a los clientes. El efectivo, el dinero que hay en caja, la tesorería y los valores negociales. En cuanto al pasivo a corto plazo, destacaremos las deudas a corto plazo y las cuentas por pagar, es decir, las deudas que tiene la empresa con los proveedores. Cuando hablamos de la gestión financiera a corto plazo y hablamos del inventario de los clientes y el efectivo, resulta fundamental realizar una gestión adecuada de los inventarios para minimizar el coste de los mismos, tanto a nivel físico como financiero. Mientras que las cuentas de clientes son derechos exigibles originados por ventas o servicios prestados, la gestión del riesgo del crédito es esencial. Para ello, no serviremos de ratios. Ha sido una buena gestión de la cuenta de clientes, requeriría la evaluación de la solvencia y liquidez de los mismos. La deuda a corto plazo es más cara que la deuda a largo plazo, por lo que también hay que prestar una especial atención a las partidas de proveedores y otras deudas a corto plazo. El periodo medio de maduración es el tiempo que transcurre, desde que la empresa invierte una unidad monetaria hasta que la recupera por el cobro de la venta efectuada, bien por la venta de bienes o bien por la prestación de servicios. Lo ideal sería que fuera lo más corto posible, para reducir los costes de financiación. Así diferenciamos entre el periodo medio de maduración económico, que es el tiempo que transcurre desde que entran las materias primas hasta que los clientes nos pagan el importe de las mismas, y el periodo medio de maduración financiero, que es el tiempo que transcurre desde que se pagan las materias primas hasta que los clientes nos pagan el importe de la venta. En empresas industriales, el periodo medio de maduración financiero es el periodo medio de maduración económico menos el periodo medio de maduración de proveedores. Mientras que en las empresas comerciales, si bien es la misma fórmula, como podéis observar, el gráfico no es igual. Si comentamos la gestión financiera a largo plazo, sabremos que cuando el fondo de maniobra es positivo, es decir, tenemos un activo circulante mayor que un pasivo circulante, sabemos que el activo circulante está financiado en parte por pasivo a largo y recursos propios, es decir, pasivo no corriente y patrimonio neto. Varios son los productos a través de los que la empresa instrumenta esta financiación. En cuanto a los recursos ajenos, las empresas pueden emitir bonos, letras, pagarés, préstamos, hipotecas, líneas de crédito, contrato de arrendamiento financiero como leasing, renting o titulizaciones. En cuanto a los recursos propios, podemos citar acciones preferentes, derechos de operaciones, warrants y convertibles. Por supuesto que también tenemos instrumentos híbridos, como por ejemplo los bonos convertibles, los famosos cocos. Gracias. 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 Gracias.